Bueno, como te venía diciendo, toda mi vida supe que tenía algún tipo de propósito, que estaba destinado a algo en especial. Soy un elegido. Eso debe querer decir algo, ¿no? Sí, claro. Quiere decir que sos un pedante y un arrogante. ¡Un flor de boludo! A ver, ¿cuál es tu destino especial? Tiene que ver con lo que sueño. Siempre es lo mismo. Veo un espacio grande y ancho y gente, mucha gente. El ruido. Entonces vienen las palabras. ¿Qué palabras? Busca la salvación en la roca sagrada. Una estrella muy, muy brillante te mostrará el camino hacia el paraíso. ¡Ve hacia donde tocaron los campeones! ¡Eso me suena a un montón de boludeces! ¡Eh! ¿Sabés qué? Creo alguna vez haber soñado un nombre para vos. ¿Cómo puede ser? ¿Me conociste hoy? Bueno, pero siempre supe que te iba a conocer. Siempre supe que allá afuera iba a haber un rebelde igual que yo. Bueno, a ver, ¿cómo me querés llamar? ¡Scaramush! ¡Scaramush! ¿No te parece que es un nombre de mierda? No sé. Bueno, sinceramente soñé con otros, pero creo que este es el mejor. Bueno, a ver, pero ¿cuáles son los otros? Decime. Bueno, la chica del Honky Tonk. Gladys, la bomba tucumana. La renga. Ok, 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 ok. Mejor dejémoslo así. ¡Scaramush! ¡Scaramush! Me gusta cómo suena. Suena como una melodía, ¿no? ¿Una melodía? Sí. ¡Claro! ¡Scaramush, escaramush, harás el pandango! ¿Estás tratando de acostarte conmigo? ¡No, no! ¿Y entonces qué es hacer el pandango? Bueno, puede ser bailar o simplemente ser amigos. Bueno, nunca tuve un amigo. No me extraña. ¡Eh! Siempre pensé que me gustaría tener uno. ¿Querés ser mi amiga entonces? Bueno, está bien la de esto. ¿Sí? Sí. Entonces, ahora que somos amigos, un besito para sellar nuestra amistad. ¡Atrapar! ¡Alimar! ¡No! ¿Qué haces eso? ¡Dame! Contestá rápidamente. ¿Dónde saca esas palabras de tu novio? ¿Qué palabra? Me llamo Escaramush. Dijo hacer el pandango. De yo los fragmentos. ¿Conocen los textos sagrados? No conozco ningún texto. No conozco ningún texto sagrado. No sé de qué están hablando. ¿Quién sos? No lo sé. ¿Por qué todo el mundo me sigue preguntando eso? ¿Quién es? Soy yo. ¿Qué vienes a buscar? ¿A ti? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Chiquitita, dime por qué. Déjame atravesar el viento. Sin documentos. Me llamo Juan. Soy el vecino del octavo C. Soy, 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 soy. El remedio es el receta de tu amor, mi enfermedad. Escuchame, ¿sólo escuchás las palabras sagradas en tu cabeza? Sí, es insoportable todas esas palabras y sonidos. Me vuelven loco, pero lo sé. Solo sé que lo sé y yo sé que lo sé, pero no sé por qué lo sé. Nick, creo que lo encontramos. ¿En ese nombre? Yo digo que es un espía. Oh, un soñador, al que habíamos estado esperando. Ok, bueno, así es así, entonces, próbalo. Y a su muñequita. Perdón, su muñequita. Tengo pinta de Barbie. Vamos, Rick, próbalo. No, 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 no. Un mal, just killed a man. Put a gun against his head. Pulled my trigger. No existe. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ok, ok, pero ella no. A ella no la necesitamos. Ah, no, no voy a ningún lado sin mis calamus. ¿Quién dice que yo quiero ir? Estos podrían ser dos criminales. No somos, niña. Somos la resistencia. La última esperanza. Somos los bohemios. Así que, ¿las lista para ser libre? Para desafiar las leyes de la gravedad. Para ser campeones. Y volar en una estrella fugaz. Nah, suena aburrido. ¿Qué? Estoy bromeando. Obvio que quiero ir. Entonces tienen que entender esto. Si vienen con nosotros, si se unen a la resistencia, ya no habrá regreso a la Tierra Gaga. Van a ser desterrados para siempre. Eso suena bien.